Muy buenos días y muy buenas tardes. Aquí estamos grabando un programa más en Coaching Golf Radio y esta es una edición, una nueva edición y en la número 45, que últimamente tengo hasta memoria, no solamente la tiene quien me acompaña, de Juego Interior. ¿Qué tal están? ¿Cómo les ha ido la semana? ¿Recuerdan lo que hablamos en el anterior programa de Juego Interior? Hablamos de las cosas que más molestan y más preocupan a la humanidad. Hablamos de seis cosas y solamente pudimos definir tres, las cuales les refresco y les comento antes de presentar a la persona que siempre está conmigo en estos programas. Las tres cosas, me voy a mirar la chuleta que la tengo aquí en la pantalla, en la otra pantalla, era el cáncer o la enfermedad en general, la vejez y sus efectos que podíamos considerar como otra enfermedad curable y en general también la inseguridad. Y esto fue una idea original y única de mi querido amigo Marc Agulles, que siempre está conmigo. ¿Qué tal estás, Marc? ¿Cómo van las cosas? Muy bien, Mariano. Encantado de estar una vez más aquí con todos vosotros y contigo en especial. Claro que sí, nada. Oye, vamos a alargar este programa, que la verdad es que en principio queríamos hacerlo en uno y vimos que tenía tanta cancha que dijimos, oye, vamos a tratarlo con el cariño que se merece y le damos dos programas a esto. Porque realmente es que es algo importante lo que nos preocupa hoy en día. Yo creo que va a dar para más, va a dar más juego. Pero bueno, ya con dos vamos empezando. Exacto. Y tenemos por delante, y te dejo que lo denuncies tú, las otras tres cuestiones principales que la humanidad rechaza y que le preocupa. O sea, ¿cuáles serían? Serían el punto cuatro, el cinco y el seis, que sería en este caso el dinero, la preocupación que nos supone el dinero, el no saber por qué estamos aquí, ¿de acuerdo? Y la soledad. Son tres puntos que entendemos muy importantes, ¿vale? Como referencia. Realmente, quiero también empezar un poco recordando, haciendo un refresh, ¿no? Que respecto al tema anterior, al programa anterior de la semana pasada, que al final lo que dijimos es que es muy importante que tengamos en cuenta que esta perspectiva son los puntos que más preocupan a la humanidad o a la gente en general, ¿vale? Extraídos evidentemente de una encuesta que se publicó en su día en un periódico de estos gratuitos, ¿vale? Y que tenemos que tener en cuenta que esto es aquí y ahora, ¿de acuerdo? Si la perspectiva cambia, que eso lo hemos hablado muchas veces, las preocupaciones evidentemente van a ser otras, muy diferentes, ¿de acuerdo? Probablemente igual de en la misma escala, ¿de acuerdo? O en el mismo nivel de escala, ¿vale? Pero serán completamente diferentes. Entonces, es muy importante que tengamos esa referencia, ¿no? Es como hay que tomar una conciencia de que el aquí y el ahora es lo que nos hace esa escala, ¿no? Esos seis puntos, ¿no? Hemos hablado mucho, efectivamente, de los cambios que se van a producir en la humanidad y evidentemente al cambiar el mundo en el que vivimos, lógicamente cambiaría, no para todos, pero cambiarían esas posibles molestias o esas situaciones, ¿no? Pero acometamos estas ahora y si quieres hacemos un comentario final que nos da para pensar en futuro e incluso hacerlo en el próximo programa. ¿Qué pasaría si desapareciera todo o casi todo esto, no? Pero bueno, vamos a ver. Venga. Muy bien. Todo tuyo. Vamos a empezar, como hemos dicho, por el punto cuatro, ¿vale? Que sería el dinero, ¿de acuerdo? Realmente el dinero hoy en día se ha convertido en un problema y en un punto muy importante para la sociedad, ¿de acuerdo? No tenemos que olvidar que vivimos en un primer mundo en el que el dinero forma parte de una sociedad, del consumismo y al final tiene una importancia y un valor muy importante, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema aquí, ¿qué es? ¿Qué importancia le damos nosotros al dinero con respecto a nuestras vidas, de acuerdo? Yo creo que aquí el punto de vista es el matiz que nosotros tenemos que dar, ¿no? Tenemos que darle una vuelta a él, ¿de acuerdo? Y me gustaría que todo el mundo se llevara un poco a reflexión y a conciencia qué está pasando, ¿no? ¿Por qué realmente hemos puesto el dinero como primer orden de nuestras vidas, de acuerdo? Eso, ¿qué pasa? Que conlleva que en el momento el dinero viene y va y siempre fluye, ¿de acuerdo? Y muchas veces está, otras veces no está y eso nosotros lo hemos experimentado, hemos vivido épocas muy buenas, épocas muy difíciles. Ahora parece que estamos en una época en la que estamos mejor, más estables, más consolidados, ¿de acuerdo? Pero aún así es importantísimo, ¿vale? Entonces, tenemos que tener claro y tomar ese punto de conciencia. Y yo lo lanzo ahí a nuestros oyentes y a la gente que nos esté viendo un poco en qué lugar queremos poner el dinero en nuestras vidas, ¿de acuerdo? Si en un momento determinado haceros esta pregunta, esta reflexión, ¿no? ¿Qué pasaría si desaparece el dinero en mi vida, de acuerdo? ¿Qué quedaría de todo lo que yo tengo hoy en día, de acuerdo? Y qué importancia le daría yo a lo que me queda, ¿de acuerdo? Entonces, esas preguntas que estoy lanzando ahí parecen muy rápidas, muy como obvias y tal, pero realmente cojan ustedes un papel y escriban estas preguntas y contesten con total sinceridad a ellos, ¿de acuerdo? Eso nos va a llevar a muchos sitios, ¿no? En el artículo concretamente hablaba de incluso matrimonios que se rompen por el tema de falta, porque desaparece el dinero o incluso familias desestructuradas absolutamente porque el dinero se ha acabado, hijos que han tenido absolutamente todo en la vida y de repente se les acaba, pues se convierten en problemas para la sociedad o en problemáticos para la sociedad en general. O sea, todo tipo de problemas que conlleva el poner el dinero por delante, ¿de acuerdo? El dinero sí que tiene una importancia, es verdad que nos concede comodidades, ¿de acuerdo? Y nos concede una forma de vida, pero ¿hasta dónde quieres llegar tú? Es decir, plantearos realmente esas situaciones, ¿dónde quieres llegar tú? ¿Dónde quieres poner al dinero dentro de la escala de valores, ¿no? Digamos, de tu vida, ¿de acuerdo? Y ahí está la clave, ¿no? Entonces, realmente, ¿el dinero es preocupante? Efectivamente, sin lugar a dudas, el dinero es una preocupación para todos en la sociedad actual, ¿de acuerdo? No dejamos de vivir en un mundo en el que el consumismo y estamos en una política y en una sociedad consumista, ¿de acuerdo? Que estamos constantemente bombardeados en compra esto, consigue lo otro. Pero, che, si ya ha salido un iPhone 7, ¿de acuerdo? ¿Qué haces con el 6S? Eso ya está pasado, ¿no? Estas historias que al final, pues es lo que sucede, ¿no? ¿De acuerdo? Pues entonces, démosle ese valor correspondiente y, bueno, yo quería ahí eso, ¿no? Lanzar un poco esas cuatro o cinco preguntas que me gustaría que nuestros oyentes se apuntaran y se respondieran a sí mismos. Y estoy haciendo un trabajo personal, ¿eh? O sea, uno conmigo mismo estoy hablando, no estoy hablando de preguntarle a tu mujer o a tu marido, oye, ¿tú qué pasa? ¿Qué pasa si desaparece el dinero? No, no, uno consigo mismo, ¿de acuerdo? Es una reflexión personal. Y ahí lanzaros, ¿no? Y que respondáis con total sinceridad, que no os engañéis a vosotros mismos, como buenos golfistas que la mayoría seréis, ¿eh? Tenéis que ser sinceros con vosotros mismos, no contar puntos de menos. Pero es que yo estaba pensando sobre eso, según estabas diciendo, y me ha quedado, se me ha venido un mundo imaginario a la cabeza, ¿no? Porque hay distintas, muy distintas posibilidades. Yo últimamente lo que estoy leyendo son muy distintas posibilidades, ¿no? Sí. Muchos de los adelantos estos de futuro que ya hemos comentado, muchas de las situaciones estas de futuro que hemos comentado, tienen mucho, y fíjate lo que voy a decir, de socialcomunista o de mundo idílico religioso cristiano, ¿eh? Porque tampoco es tan lispar una cosa de la otra. Entonces, una de las cosas que están hablando precisamente, y que hemos hablado de ello también, es la desaparición de la maldición bíblica del trabajo. Entonces, claro, y que los impuestos van a recaer sobre los robots, estos a su vez, y estamos hablando que los suizos ya lo han votado ese tema, y lo han rechazado, o sea, han rechazado un dinero recibido por no trabajar o trabajando, el mismo, pero, perdón, por no trabajar y recibir una renta vitalicia que no es una pensión, o que actúa como una pensión, que siempre recibirías esa cantidad de dinero en tu vida, estés trabajando, si no estás trabajando, ¿vale? De tal manera que tendrías una renta mínima para poder subsistir y un cambio en la vida, o sea, el ocio barato, los transportes baratos, los viajes baratos, la situación barata, la comida barata, de tal manera que puedes sobrevivir perfectamente con eso y un nivel de vida como una clase media-media europea o americana del norte, por hacer una idea, occidental, ¿no? Entonces, esa es una opción, la opción B. Tú estás planteando una opción B, que es desaparecer el dinero. También se está hablando de eso, de una economía colaborativa, que tiene también mucho de lo anterior, de tal manera que se funcionaría de otra manera. La subsistencia está, la propiedad privada desaparece, no hay nada más comunista que eso, ¿eh? La propiedad privada desaparece y la subsistencia es completamente distinta. Todo te lo dan, todo lo tienes gratis. Una pregunta, ¿la política también desaparece? Claro, ese planteamiento nadie me lo contesta. Yo estoy de los que piensan que el comunismo y el marxismo se fue al carajo debido a que lo ha puesto en marcha la humanidad, ¿de acuerdo? O sea, es que en el momento en que un instrumento idealmente perfecto lo pones en manos del hombre, ¿de acuerdo? Claro, o sea, las teorías siempre son buenas, las religiones siempre son buenas, pero los problemas son los hombres, aplicándolo, ¿no? Somos los hombres. Entonces, hay esas dos opciones y muchas más, ¿no? Pero tú estás hablando precisamente, ¿es importante el dinero de tu vida? Pues claro, quiero decir, tú quieres tener un nivel de vida medio alto, quieres una seguridad, porque es que esa inseguridad que hablábamos en los puntos anteriores, te la puede dar el dinero, o eso crees tú, y quieres un futuro para tus hijos. Básicamente ahí está el tema. Incluso poder acometer las situaciones imprevistas, como una enfermedad y tener dinero para ir a Houston o al médico tailandés que te lo resuelve, por ejemplo, ¿no? O sea, poder afrontar los problemas a base de tener un respaldo económico, que es lo que todos tenemos en la cabeza. Pero es que, curiosamente, eso también puede desaparecer, porque si la economía cambia, y cambia la situación del dinero, algo que, pensemos una cosa, no es tan disparatado. De hecho, a día de hoy, antes los billetes ponían que te podrían dar su valor en oro en el Banco de España o en el Banco Europeo, o en el Banco de Dinamarca, o en el Banco de Alemania, o en el Banco de Colombia, el banco central de cada uno de los países. Pero ahora no, porque hay tal cantidad de dinero en circulación que además no existe. O sea, es un dinero que no existe. Los bancos no tienen el dinero. Los bancos dan una orden, son órdenes cibernéticas, de tal manera que nunca han tenido el dinero, nunca lo van a tener, y tú eres el que al final lo recibes con un coste por todo ello, porque todo el mundo te cobra para llegar. Parece un multinivel. El Banco Central Europeo, los bancos de no sé qué, el Banco Central Español, y luego el banco... Y todo el mundo va cobrando. Lo es, lo es, es auténticamente un multinivel. Un multinivel, exacto. Entonces, si todo eso cambia, no sé lo que puede haber por delante. Pero fíjate si cambia la otra opción, que es no tenemos que trabajar. Te dan un dinero para... Te dan un dinero de una manera fija. Y ojo que hablamos de cosas que están ahí ya, que están hablando de ellas, no, que están empezando a ver. Que el Partido Socialista francés, su nuevo líder, el que ha sustituido al líder anterior, y que no recuerdo ahora mismo cuál es el nombre, y que ha ganado en un proceso de elecciones al que es ministro de Defensa ahora mismo en esto, en Francia, que es de origen español, llegó a Francia con 15 años desde España, desde Barcelona, exactamente, y que no recuerdo tampoco el nombre, este hombre ha colocado una renta básica, o sea, va a instaurar la renta básica en Francia. De tal manera que una persona, aproximadamente 1.000 euros, una familia de dos personas, 2.000 euros, una familia de tres personas, con un niño en edad escolar, hasta los 18 años, 700 o 600 euros, de tal manera que una familia recibe 2.600, 2.500, 2.700 euros, sin hacer nada. Y hasta en Francia, que es mucho más caro, con 2.700 euros se vive bien. Entonces, ¿cuál es la situación? Impensable, inimaginable, y es un escenario completamente nuevo, en un caso y en el otro. Pero ambos confluyen, es que todo va a cambiar de una manera brutal. A ver, ah, los drones, qué bonito, eso que vuela, los taxis voladores. En Dubái, ya han puesto a funcionar el primer taxi-drón, que vuela, y que lleva a la gente de un lado a otro. Lo han hecho hace muy poco, este mes, y ya está. No sé si, con alguien detrás maniobrándolo desde una central o directamente y de una manera automática. Me seguro que será una combinación de los dos. En Estados Unidos, Uber ya ha sacado esos coches que funcionan solos, que de momento van con una vigilancia humana para cumplir las normativas. El Parlamento Central Europeo, esta semana, afrontaba que tienen que hacer leyes para los robots, no solamente temas de impuestos, sino, y parten de aquello de Asimov, el robot no puede luchar contra el humano, no puede hacer daño al humano, el robot está para servir al humano y el robot, no sé qué más, para el humano. No me acuerdo cómo son las leyes. La película de Yo, Robot y el libro, a su vez, de Asimov, lo marca. Parten de ahí, porque no existe nada. Y luego, grabar impuestos a los que trabajen, los robots que trabajen y cómo trabajen. ¿Por qué? Porque yo leo una de las revistas más importantes de hostelería a nivel mundial, ya hay robots en hoteles y en menos de cinco años en todos los hoteles del mundo se habrá sustituido la mano de obra humana por robots en más del 90%. ¿Vale? Robots humanoides y no, y robots como los de la guerra de las galaxias, el pequeñito con un ojo en el medio y una cámara. Sí, el R2-D2 y el C-3PO, ¿no? El C-3PO, el C-3PO. Estoy puesto que mi hijo es un fan auténtico. El C-3PO y el humanoide en el otro caso. Una combinación que vimos en la guerra de las galaxias hace 30 años que ya está aquí, pero ha evolucionado en 30 años. Pero es que ahora ya no. Los drones son de antes de ayer y ya están aquí y ya se van a utilizar. Y se van a utilizar en todo el mundo para transportar pasajeros. Estamos en un escenario muy complejo y a lo que iba. No solamente es pensar lo que puede pasar si usted considera que cuál es la influencia del dinero en su vida. Efectivamente. Pero imagínese que ese no es un problema. Bueno, hablaremos de esto en el próximo programa porque me he ido por las ramas. Sí, me he ido completamente. No, no, pero que está muy bien porque sí que es un poco la idea que tenemos, ¿no? O sea, realmente qué valor le damos al dinero. Tómate una perspectiva y haz un ejercicio ahí de sinceridad contigo mismo y ve a ver qué importancia le das porque realmente a lo mejor le estás dando más importancia de la que debe o hasta dónde quieres llegar que gobierne. ¿Hasta dónde le vas a dejar gobernar al dinero tu vida también? Pero es que fíjate si desaparece el dinero te lo dan entonces es cuando y a eso iba las perspectivas de alguien cambian con lo cual desde este momento a lo mejor hay que darle un peso completamente distinto a lo que tú estabas diciendo. Exacto. Voy a hacer una paleta de nada y volvemos enseguida y seguimos con esas dos cosas más que nos preocupan si es que llegamos con el rey y el rollo que tengo yo hoy que es el saber por qué estamos aquí una pregunta espectacular. Eso lo vamos a dejar para la última. Y la soledad que no te quiero decir. ¿Vale? Así que dame un segundito denme un segundito hacemos una pequeñísima pausa y volvemos enseguida. Cuídense. Chao. Te acompañamos veinticuatro horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching-golf.es desde tu teléfono tablet PC Mac iPhone iPod iPad o dispositivo Android sencillo sin instalar nada y sin esperas Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las veinticuatro horas del día trescientos sesenta y cinco días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es ¿Conoces la edificación Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid además Edna Puentes desde Colombia Carlos Vélez desde Panamá y mucho más y mucho más También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista Golf Circus Tijuana ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además escucharás Coaching Golf Radio Mientras que lo haces Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista www.soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales Le va a gustar ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Pues ya estamos aquí de vuelta otra vez y estamos yo personalmente me había enrollado tras la exposición brillante de Marc porque la verdad es que a mí esto me está preocupando yo lo vengo comentando en los programas y lo vengo comentando en mis artículos que a mí me preocupa qué decirle a mi hija mi padre me dijo trabaja duro estudia y te labrarás un porvenir pero eso ha desaparecido y tú y yo lo hemos comentado varias veces ¿verdad? y estoy seguro que los oyentes también lo han comentado cientos de veces ¿no? porque el escenario en el que nos movemos ha cambiado sigue cambiando y sobre todo yo insisto todo está cambiando mucho más deprisa porque yo hablo de que mi padre me lo decía a mí hace 50 años y claro las cosas han cambiado pero a él no le cambiaron su escenario fue de 90 y tantos años y él hasta llegar a su jubilación la cobró vivió con ella pudo vivir bien tuvo una guerra entre medias consiguió salir adelante o consiguieron salir adelante todos los españoles del tema por cierto odio esto de españoles y españolas yo cuando me refiero como todo el mundo es al género en general que es que es lo correcto no es la estupidez política de españoles y españolas porque sería como decir las personas y personas porque es que esto sería tan ridículo como eso y y él sí cumplió esas expectativas anteriormente sí se cumplieron esas expectativas hablo del siglo XVIII del XVII bueno con la inseguridad que tú quieras y con los escenarios que tú quieras pero si luchabas salías adelante pero ahora no está el kit en luchar y acabo de poner un ejemplo imagínate que te llega el dinero imagínate que te llegan las cosas así ¿no? entonces ¿qué le cuentas a nuestros hijos? tú tienes una frase que me gustaría que lo comentaras que coincide mucho con la mía ¿no? ¿tú qué le dices a tus hijos? sí que sean felices que al final es lo más importante en la vida o sea es un poco también de lo que íbamos a hablar en el siguiente punto al final nos preocupa muchísimo que es el punto número 5 y si me permites lo empalmo ya porque así es el no saber por qué estamos aquí o realmente la duda de la existencia de la humanidad ¿no? si es lo que por qué existimos qué hacemos aquí por qué estamos y tal ¿no? muchas veces nos planteamos qué queremos ser qué queremos que sean nuestros hijos qué tal qué cual al final lo que dices tú muy bien o sea la realidad que vivieron nuestros padres es completamente distinta a la que nos toca vivir a nosotros y va a ser completamente distinta a la que vivan nuestros hijos porque realmente muy enlazado con la exponencialidad de los cambios que hemos hablado muchas veces en estos programas al final ¿qué pasa? que sucede que los cambios van a ser igual de exponenciales claro claro vas a tener que tener una cintura y una agilidad absoluta para ser casi camaleónico y poder cambiar y adecuarte a la situación en cuestión de meses años ¿sabes? de acuerdo estar incluso meses o sea estar en constante cambio y adecuándote a lo que hay y poniéndote pues donde en posición de lo que te corresponda ¿no? al final lo más importante y muchas veces queremos que nuestros hijos sean los mejores en o que triunfen en tantas situaciones que vivimos nosotros que somos del mundo del golf Mariano lo hemos visto con padres gritando a los hijos en un en un torneo porque han fallado un pat o porque no sé situaciones completamente yo diría que desquiciantes o incluso de locura ¿no? rayando la locura yo mira pues como antes ¿por qué estamos aquí? para ser felices ¿no? esa es la idea ¿por qué estamos aquí? ¿qué le comunicas tú a tus hijos? felicidad sé feliz ¿no? yo creo que el tiempo que estemos aquí sean dos años un mes más o mil años o dos mil porque también eso puede ocurrir y lo hemos hablado en estos programas pues básicamente el key del tema es algo que están unidos en los dos últimos puntos la felicidad ¿no? si quieres solo pero sé feliz pero lo que no se puede estar es solo e infeliz porque entonces estás jodido y no tienes ningún futuro en esta vida ni ninguna posibilidad de salir o sea tienes que replantearte toda tu vida ¿no? exactamente exactamente y hay un punto que me gustó muchísimo que era una frase que definía muy bien ¿no? que decía crear el conocimiento el entendimiento que posibilita la convivencia humana es el mayor el más urgente más grandioso y más difícil desafío que enfrenta la humanidad del presente ¿vale? de Humberto Maturana ¿vale? es que es bastante define muy bien ¿no? lo que queremos decir al final lo más importante es dos cosas ¿no? la existencia y el valor existencial ¿no? que es lo que queremos nosotros y al final yo quiero ir a la segunda ¿no? o sea al final lo que define tu existencia es a qué das valor tú en la vida ¿no? es un poco como quieres valorar tu vida y viene muy enlazado con lo del dinero de antes ¿de acuerdo? o sea ¿a qué damos valor? ¿no? ¿qué te da valor existencial a ti? ¿qué es lo que te motiva? ¿no? o qué te da un valor importante existencial en tu vida pues al final yo voy a repetir la palabra y me va a valer la redundancia esta vez vamos a educar a nuestros hijos en valores ¿de acuerdo? o sea eduquémoslos en valores eso no cambia exacto y veréis cómo salen mejores personas y es que al final las grandes empresas que leí una frase también muy buena que no sé si la lancé en el pasado programa pero la repito porque me gustó mucho que dice las grandes empresas están contratando digamos talento ¿vale? y las empresas que de verdad quieren crecer están contratando gente buena con valores ¿de acuerdo? o sea vamos a ello vamos a lanzar eso pues que crezcan en valores que sean buenas personas que realmente sean capaces de crear para ellos un mundo mejor ¿de acuerdo? y de crear para ellos un mundo en el que con todos esos cambios que se les van a venir encima y que van a tener que gestionar pues que sean capaces de priorizar pues eso los valores humanos las personas y la importancia de las cosas en su justa medida ¿de acuerdo? eso yo creo que es la clave yo creo que ahí está la base efectivamente no yo la verdad es que creo que lo que estábamos hablando precisamente iba por ahí ¿no? que enlazar el tema de por qué estamos aquí bueno es un planteamiento que todos tenemos que desearíamos saber por qué estamos aquí ¿no? pero tampoco hay que planteárselo demasiado metafísicamente sino simplemente si te pones a a dedicar tu vida a ello y vas a disfrutar con eso pues oye adelante ¿no? sin embargo yo creo que te necesita más tu familia tu entorno las personas tus amigos y el que más lo necesitas eres tú ¿no? vivir y ya veremos qué hay después y si no hay nada y lo dice un católico convencido pues oye has vivido feliz tu vida has tenido un tema en felicidad en paz y haciendo mucho por los demás yo creo que esa sería una manera de pasar a la nada muy buena y quedará tu recuerdo lo que hayas hecho en tu entorno más grande o más pequeño y ayudado a los demás y si hay algo pues entonces desde allí seguiríamos en la misma situación ¿no? ayudando a los demás de una u otra manera a los que estén aquí ¿no? así que yo creo creo que será así aunque no sé en quién escribió qué es lo que hacen los que están en el otro lado básicamente mirar a los que están aquí y morirse de risa de ellos ¿no? entonces bueno por lo mucho que estás aquí sufriendo ¿no? la verdad es que aquí aquí es una película esto ¿eh? realmente si tienes la capacidad de seguir desde ahí arriba todo lo que pasa aquí abajo es una película interesante de muerte efectivamente pero bueno estás en el tiempo que tú tienes que ir este señor tiene que ir a buscar a sus hijos así que si te parece en cuatro minutos resumimos más o menos lo que tenemos hasta aquí y decidimos si hacemos otro programa a mí me gustaría pero bueno ahora lo voy a comentar ¿vale? perfecto muy bien pues hablamos en el anterior programa de los puntos que importaban a la gente ¿vale? que hablábamos de la enfermedad en general o del cáncer ¿de acuerdo? la vejez y sus efectos que hablamos muchísimo de una vejez activa de que la gente sea capaz de moverse de animarles incluso a practicar el golf que es un deporte estupendo para la gente mayor y bueno al final esto es coaching golf y tenemos que hay que recordarlo un poquito exacto luego la inseguridad que es una que es una que es un mal que afecta a muchísima gente ¿no? probablemente bajo experiencias negativas ¿de acuerdo? luego del dinero que hemos hablado de poner en valor y de hacerse varias cuestiones realmente qué importancia le das qué pasaría si desaparece el dinero en tu vida ¿qué quedaría dentro de tu vida y qué no quedaría? todas estas cosas que creo que es importante que reflexionemos nosotros y que en su justa medida seamos sinceros con nosotros mismos ¿de acuerdo? de acuerdo luego hablamos de la existencia de la humanidad que hemos hablado de la existencia humana y de un poco pues eso ¿no? del por qué darnos una respuesta al por qué estamos aquí pues oye al final generemos una vida pues eso más plácida más 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 buena para todos los que nos rodean y nuestra vida va a ser mejor seguro indudable ¿de acuerdo? a raíz de eso o sea será digamos que no es no es la finalidad sino es una perdón una consecuencia de ello ¿no? entonces ese ese punto es importante tenerlo en cuenta no buscarlo como una finalidad sino como una consecuencia y entonces sí exacto y un poco pues eso ¿no? hay que hacer el juego también de la reflexión del valor existencial otra vez reflexionar a nuestros oyentes a la gente que nos esté viendo ¿no? de que realmente la existencia va muy ligada a lo que nosotros estamos dando como valor existencial ¿no? que es lo que nosotros damos valor y luego el sexto punto que es la soledad que yo creo que no nos va a dar tiempo a hacerlo que lo vamos a hacer en un próximo programa si te parece bien ¿vale? pero no quería irme sin dejar una frase ahí que me gustó muchísimo de Cicerón que dice que la primera ley que a la historia se le impone ¿de acuerdo? es la de no atreverse a decir nada falso y la segunda ley la atreverse a decir todo lo verdadero ¿de acuerdo? entonces vamos a ello ¿vale? tengamos ahí como he hecho reflexionar a nuestros oyentes y a la gente que nos ve pues oye vamos a poner la primera y la segunda ley en marcha ¿vale? no digamos nada falso y atrevamos a decir todo lo verdadero está loco dice la verdad eso lo hablaban en una película efectivamente en una película de Travolta en el cual hacía de político no recuerdo el nombre que desastre pero me acordaré para el próximo programa decía no, está loco este tío está loco porque dice la verdad efectivamente ahí está el gran problema bueno pues yo agradecerte que estés aquí decirles a ustedes que yo creo que podemos hablar un poco más de todo esto en un tercer programa incluso insistir ahora sobre esa situación que yo he estado insistiendo bastante o comentando bastante sobre ella que ha sido si desaparece el cáncer porque así dice Microsoft que va a acabar con él si desaparece la vejez como así dice Zuckerman y toda su fortuna universal ¿qué ocurriría si no hay inseguridad económica no hay inseguridad física si el todo es una balsa de aceite ¿qué podría ocurrir si el dinero desaparece o lo recibes sin hacer nada por ello? ¿qué pasaría ante una una situación de ya esto es ciencia ficción de una revelación que apareciera la Virgen María como en Lourdes y dijera ¿por qué estamos aquí? y por último ¿cómo es posible que haya tanta soledad en un mundo como el en el que estamos de capacidad de comunicación voy a recordar otra película que muchos de ustedes este nombre es que es fácil de recordar porque es Her así que es fácil H-E-R ella en el cual el protagonista se enamora de su sistema operativo porque no tiene relación con humanos ni con humanas o las humanas entre comillas con humanos con mujeres esto tiene pequeñas escarceos y citas pero solamente el sistema operativo lo entiende algo parecido al Cortana que ya ha sacado Microsoft o sea no es tan disparatado ya estamos hablando de una evolución es el Siri de Apple que al final es tu amigo Siri exacto tu amigo Siri que le puedes cambiar el nombre además cambiar la voz y cambiar el sexo como te descuides hoy en día se le está poniendo nombres a todos fíjate San Google le llaman porque te resuelve todos los problemas también entonces bueno esa situación comentémosla en el próximo programa o próximos programas porque esto yo creo que va a dar para mucho y puede enlazar con muchas situaciones y también con el golf imagínense que pueden dedicar su vida a mejorar su golf no permanentemente a no ser que así lo quieran durante mil años todos los días puedan jugar porque les dejan jugar porque no les cueste dinero además esté acompañado usted de puedan jugar por la noche si le apetece porque los árboles iluminen algo que ya está ocurriendo van a sustituir yo hablé del tema de avatar el otro día los árboles sustituyan a las farolas y porque no al campo de golf se ilumine por la noche imagínese ese futuro ah no es que es ciencia ficción no no que es que ya está aquí o sea cómo puede cambiar la vida a nosotros y a nuestros hijos que lo estábamos hablando ¿no? ¿y qué le digo yo a mi hijo si sin estudiar sin hacer nada le ponen un cacharro aquí y se hace 250 millones de veces más inteligente de lo que era y además tiene acceso a todo el conocimiento humano exacto ¿qué hacemos? está claro que ir a la universidad no claro entonces las cosas también cambiarían sí, sí, sí claro entonces bueno hablemos de ellos si os parece si te parece en el próximo programa sí, sí, sí además es que da para ello da muchísimo además es apasionante gracias por estar ahí Marc a ti Mariano siempre y a todos los que nos escuchan un fuerte abrazo y nada que animarles a que nos pongan comentarios y que nos critiquen todo lo que puedan que al final de la crítica y del error se aprende muchísimo y evidentemente si a alguien le gusta por casualidad pues que le ponga un like sí, a ser posible y acuérdense de suscribirse al canal YouTube que yo es un poco farragoso a veces o tal pero bueno yo se lo voy a ir recordando que tenemos que multiplicar los suscriptores por 10 o por 20 de inmediato y cuídense mucho les espero mañana en otro programa de Sport & Golf y vamos a hablar de Golf Universitario hay un nuevo colaborador desde Nueva York ya se lo anticipo ese no me lo pierdo yo Mariano muy bueno muy bueno además y Golf Universitario Español en Estados Unidos y también hablaremos en otro programa de esta semana de viajes de los viajes de golf y de todas las ofertas que nos vamos a encontrar a lo largo de este año para viajar por el mundo y específicamente en España de cara a esta próxima temporada de golf que empieza en Europa que en Latinoamérica está en plena en plenitud ¿vale? en plenitud muy bien cuídense cuídense y hasta el próximo programa Marc hasta el próximo programa mañana señoras y señores y muchas gracias por estar ahí chao chao hasta la siguiente chao ya estamos de vuelta y además en un programa que se ha alargado en el tiempo en el intermedio estábamos hablando de que bueno tenemos que yo creo que hacer un segundo programa ¿no te parece marca? sí porque era lo mejor para tocar todos los puntos con su debida atención creo yo porque solo hemos tocado dos exacto y además hablamos de eso de un cambio de perspectiva de un cambio de situación y también de un futuro de qué ocurrirá si usted tiene resuelto esto esto y lo otro qué es lo que realmente le preocupa y lo podemos hablar perfectamente oye ¿cuál era el punto 3? para ir avanzando el punto 3 es la inseguridad yo creo que punto 1 cáncer segundo vejez y sus efectos y el 3 era la inseguridad pero déjame un momentito que no quiero saltar el tema de la vejez y sus efectos aquí es un tema que nosotros podemos trabajar muy bien como coach y los habremos trabajado seguro en ocasiones al final muchas situaciones de 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 vejez lo que sucede cuando la gente habla de los efectos de la vejez es que la vejez se asimila a una inactividad o a una baja actividad ¿de acuerdo? entonces yo yo quiero lanzar aquí pues como una propuesta una sobre este tema intentar buscar una vejez activa ¿vale? para ello el golf es un deporte estupendo como tú sabes que se puede practicar hasta muy longevedad ¿vale? y que además está recomendado por muchísimos cardiólogos y por muchos médicos debido a que al final estás paseando en un entorno natural el campo andas haces ejercicio físico más de lo que muchísima gente se cree ¿de acuerdo? entonces quería lanzar esto ¿no? una vejez activa que la gente cambie un poco el chip y que sean capaces de convertir su vejez en algo pues lo más activo posible dentro de las condiciones en las cuales tú llegues pero evidentemente con muchas posibilidades y que es una buena edad también para empezar a hacer un deporte tan bonito como el golf ¿eh? no por eso estamos aquí ¿no? porque creemos que nos gusta el golf y que creemos que es bueno para todos ¿no? es curioso ahora estás diciendo algo que a mí se me había olvidado ya sabes que se me olvida hasta lo que escribo a mí este jueves sale un artículo que he escrito por una revista colombiana y precisamente habla de golf pero habla de algo que no creo que más allá de 4 o 5 años esté extendido y desde luego en 10 en todo el mundo que es que han conseguido otra tecnología tú recuerdas avatar en el cual había alguien se metía en el cerebro de una de hecho hay imágenes semejanza al cuerpo de un habitante de un planeta desconocido y metía su cerebro bueno pues no es eso que eso también que también lo están haciendo pero no es eso sino que la flora y fauna que había por allí era distinta porque se suponía que era un planeta la luna de un planeta muy alejado de nuestro mundo y era por la noche determinadas plantas se iluminaban te acuerdas de aquello de avatar que se iluminaban las plantas y había luz y tal bueno pues ha habido una serie de gente que ha dicho anda y por qué no podemos atacar a las plantas de esa manera y convertirlos en bioluminiscentes al fin y al cabo es una cuestión de ADN porque plantas que se iluminan por la noche ya existen animales que se iluminan por la noche ya existen entonces es simplemente una cuestión de ADN copiarlo colocarlo y empezarlo a manejar y ha habido un señor un supercientífico biólogo este artículo me lo mandó mi mujer para leerlo y el hombre ha dicho pues mira es que en menos de tres años la o en cinco años todo lo más podremos atacar los cambios humanos algo que tiene que ver con lo que estábamos hablando de la vez pero sobre todo los cambios de plantas y animales ya como si fueran una app de tal manera que le colocamos un nuevo ADN como una app de las que tenéis ahora para el teléfono le cambian las características y por ejemplo con árboles luminiscentes quitamos las farolas tú hablabas del coste de la electricidad quitamos las farolas de las calles eliminamos ese consumo a los ayuntamientos y colocamos árboles luminiscentes a un coste ridículo porque no van a necesitar ahora al principio sí pero luego van a ser pues eso plantas que crezcan o incluso las que están cambiarlas en el ADN sobre la marcha y que den luz y que no se van a estropear además que no se van a estropear exacto y los campos de golf podrán por fin ser iluminados por la noche que es una de las cosas que realmente me apetece poder jugar por la noche y más en invierno que a las 5 y media todo el mundo para casa claro claro pero por ejemplo en Colombia es a las 5 y media siempre porque como están en el trópico puf amanece muy temprano y se corta muy tarde se corta muy temprano también 5 y media no llega a las 6 con lo cual ahora se podría jugar como aquí en verano que jugamos yo recuerdo de salir de un campo a las 11 de la noche del año pasado y el anterior y en el momento álgido de la luz en el equinoccio entonces oye pues fíjate será maravilloso y me figuro que la bolsa se te moverá sola al lado y te tendrá una pantalla allí con la distancia para calcularla exacto será tu caddy de la bolsa será tu caddy con lo cual será mucho mejor todavía el tema del golf porque podrás jugar varias veces de distintas maneras y observando el campo y disfrutando más todavía del campo totalmente ahí está pero seguramente ya o sea antes de ayer antes de ayer es lo que decíamos que ahora que estamos hablando de cosas de cambios muy importantes en un plazo de 5 años que para la tecnología 5 años es un larguísimo plazo y para nosotros son realmente dices 5 años es una perspectiva corta relativamente están ustedes locas como va a ser 5 años un plazo tan corto coja su móvil recuerda los que ha tenido en los últimos 5 años pues seguramente 2 o 3 o si no los ha tenido es porque no ha querido invertir pero podría haber cambiado 2 o 3 veces del iPhone 4 al iPhone 6 o 7 o del Samsung Galaxy 3 al Galaxy 7 bueno con cuidadito que no explote el 7 pero vamos que eso puede pasar la tecnología no siempre es perfecta no siempre es perfecta muy bien pues ahora lanzar un poco el tema de la vejez y sus efectos como una perspectiva de oye que puede suceder pues eso que todo el mundo tiene el miedo de pues yo creo que generalmente la gente mayor tiene sobre todo el miedo a la excesiva dependencia al perder esa independencia que tiene esa capacidad de obrar y de actuar y entonces eso realmente pues nada promover una vejez activa y que la gente pues dentro de sus posibilidades pues que pueda hacer todo tipo de actividad y que trabajen la movilidad y tal y como comentábamos pues el golf un deporte estupendo para aprovechar ¿no? pasamos al punto 3 si quieres ahora ya sí que es la inseguridad espera yo voy a hacer una anotación sobre lo que tú decías de la vejez activa yo ya he cumplido los 50 y el otro día en un programa de televisión y luego lo vi en internet por cierto solo hay de señoras no hay de señores a lo mejor sí lo hay vi vi Miss Abuela Brasil ganó una señora de 54 años espectacularmente guapa y espectacularmente torneada y todas las que le acompañaban también quiero decir eso significa que que sin darnos cuenta ya seguramente sus abuelas con esa edad no estaban en esas en esas condiciones igual que yo no estoy como mi padre sí estaba muy bien pero no como mi abuelo que con mi edad era un señor mayor que bueno que era muy mayor y mi abuela también aunque estaba bien pero no era lo mismo entonces esa evolución ya es genética esos cambios se están produciendo genéticamente y la esperanza de vida cada vez es más larga pero claro si nos afinan si nos tocan con el diapasón adecuadamente y nos cambian y nos colocan las cuerdas para que suenan perfectamente y nos las cambian si están estropeadas pues claro vamos a sonar muy bien y vamos a alargar muy bien el tiempo exacto exacto las condiciones en las que sí 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 muy bien y hablabas del tercer punto perdona que te ha cortado sí sí la inseguridad la inseguridad que yo creo que es un punto importante y sin lugar a dudas pues que genera después de todos los conflictos a nivel mundial que estamos viviendo actualmente todo el mundo tiene problemas más o menos cerca de casa situaciones económicas que han producido pues grandes desastres en 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 muchas familias y son situaciones que realmente generan una inseguridad no realmente estamos en un momento en el que hay muchos cambios de acuerdo y al final esos cambios producen situaciones nuevas completamente diferentes a las que podemos completamente pensar que vamos a vivir y eso nos genera mucha inseguridad e incluso ansiedades no de de intentar pues controlar algo que quizás se nos escape o que o que no dependa de nosotros o que sea más menos controlable no entonces eso genera esa inseguridad esa ansiedad por controlar el futuro que al final es muy difícil no realmente la tendencia todos sabemos que es cada vez hay menos trabajos estables como lo conocían nuestros padres hay menos estabilidad a nivel político hay menos estabilidad a nivel social hay la tendencia es a mezclar más o sea cada vez hay más situación de mezclas entre distintas digamos que hay más igualdad hay una clase media que prácticamente en este país en España estamos hablando se ha destruido y ha producido pues todo este tipo de situaciones entonces sí que es cierto que la gente desde una perspectiva visual de lo que de lo que tiene que por recorrer a corto plazo pueda vivir una cierta inseguridad al final al final es eso al final yo creo que es el intentar buscar pues un sentido o intentar tener un control sobre un futuro que completamente es constantemente movible y es móvil y que va a ser lo que hablamos y está en continua transformación entonces eso produce que haya cambios muy importantes alrededor tuyo y que tú no seas capaz de controlar y de adaptarte incluso a ellos yo creo que todo eso ya veremos por dónde viene por dónde va cómo se hace perdónenme que estoy mirando para ir viendo el tiempo y como no me pongo las gafas que las tengo aquí pero como soy un poco coqueto y así evito que parecer de más edad pues entonces me tengo que hacer cara a la otra pantalla para poder saber cómo va ahora el tiempo hay un cambio hay este margen que es justo el que no veo y entonces respecto a esta distancia a ver también yo creo que estamos yendo en eso a unas nuevas tendencias siempre y cuando Trump y los totalitarismos porque no es populismo es totalitarismo hay que hablarlo como tal no lleguen al poder por culpa de la desesperación que tú estás diciendo y se extiendan por el mundo de una manera pues similares a los años 30 con Hitler Mussolini o Lenin que vaya vaya o bueno Mao Zedong un poco después un poco después no en el mismo tiempo en China porque Mao Zedong entró de la misma manera en esos años si eso no ocurre que es pasar de 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 la modernidad de las posibilidades de cambio de ir hacia adelante de mejorar de acabar con las enfermedades de alargar la esperanza de vida de rejuvenecer de de tener posibilidades de vivir y de vivir muy bien a que todo se vaya otra vez a la edad media es que es así exacto si eso no pasa y yo creo que todos somos lo suficientemente inteligentes para pensar que que las soluciones totalitaristas pueden ser muy buenas para el para el aquí y el ahora pero que hay que pensar con un poco más de perspectiva como estamos hablando y pueden ser muy buenas en función de lo que opines porque tienes un abanico de posibilidades políticas que te hacen equivocarte yo creo que hay más que ir hacia otras situaciones pero bueno eso es un programa de política a mí me encantaría pero no vamos a hablar de ello otro día otro día sí señor pero si eso no lo frena y si no hay condicionantes todo puede cambiar de manera estoy convencido yo te lo vengo diciendo y cada vez se oye más los franceses ya con el nuevo líder que tienen socialista lo van a meter en Suiza eso se ha negado pero van a volver a intentar sacarlo de hecho incluso ha salido hoy una noticia de que van a ayudar a la nacionalización de los emigrantes de los nietos de los emigrantes o sea darles la posibilidad no a los nacionalizados sino a los emigrantes que se nacionalicen los nietos ni estando allí porque Suiza también busca población y busca un cambio y entonces lo que van a dar es dinero si a alguien le dan dinero pasado la picaresca que siempre va a haber en los países latinos más si la gente tiene dinero para vivir no tiene por qué robar eso es lo primero y si tiene dinero para vivir seguramente no se plantea la posibilidad de sí de crecer pero de crecer de otra manera o al menos la mayoría de la población se preocupará de crecer de otra manera de crecer jugando al golf si tienes mil años por delante de crecer por qué no haciendo negocios que seguro que habrá esa posibilidad por qué no pero de otra manera de otra manera en el cual el engaño no exista los win-win que tanto nos han venido hablando de ellos en los últimos 30 o 40 años por qué no mejorar nuestro cerebro por qué no mejorar nuestra vida por qué no efectivamente cierta igualdad pero es que lo que está pasando es que la clase media se va a sustituir seguramente por una una sola clase una sola clase media de hace 10 años que todo el mundo pueda vivir bien y no solamente aquí sino en todo el mundo pero eso para cuándo eso es utópico eso es el mundo feliz de Abdukhali no, no, no 2030 seguramente y 2040 2050 en todo el mundo exacto no más allá qué duda cabe que si todo el mundo tiene resuelto el tema de las necesidades básicas al final eso es muy sencillo o sea tus preocupaciones pasan a ser completamente diferentes ¿no? entonces estoy totalmente de acuerdo contigo o sea si cubramos esas necesidades que sin lugar a dudas existe riqueza y existe potencia para conseguirlo y para que todo el mundo tenga unas condiciones básicas cubiertas y a partir de ahí pues oye realmente tengamos la capacidad de pensar en otras cosas y de cómo mejorar de cómo cambiar la situación pues de de otras cosas ¿no? que no sean las que nos preocupan actualmente ¿no? y evidentemente la inseguridad yo creo que desaparece en muchos aspectos yo no sé si los yihadistas darán la vuelta a su posicionamiento si ocurre esto no sé si Corea del Norte dará la vuelta si ocurre esto pero ayudaré a que se lo planteen seguramente porque los yihadistas no buscan más que bueno sí convertirnos a todos al islamismo no no señores lo que están buscando es poder lo que están buscando es dinero y lo que están buscando es recursos y lo que están buscando es quedarse territorio y gobernarlo si se encuentran que la gente está bien defendida porque podría estar mucho mejor defendida que no los quiere y además que tiene maneras de sobrevivir porque su gobierno o el mundo les da esas posibilidades seguramente desaparecerían los extremismos ese tipo de extremismos desaparecerían paulatinamente no inmediatamente aunque ni lo sé ni me lo puedo imaginar los ladrones pues evidentemente seguirán existiendo porque algunos lo llevan de sangre pero el que tiene que hacerlo porque tiene una necesidad real y porque eso le lleva a una espiral de la muerte que es constante porque no tiene otra salida pues todo eso desaparecería yo creo que sí que somos unos visionarios idiotas porque no va a pasar eso y el mundo va a ser igual bueno pues puede ser un escenario pero un escenario en el cual a lo mejor las cosas se ven de otra manera y si no cambia radicalmente en 5 o 10 años pues cambiará radicalmente en 20 o 25 pero yo estoy seguro que lo voy a ver yo estoy seguro que lo voy a ver exacto ese es el tema y estoy seguro que la mayoría de ustedes evidentemente están convencidos de que también lo van a ver sí sí va a ser yo creo que sí que va a ser lo que decimos la perspectiva de los cambios es que es una cosa que la gente no tiene un concepto de lo que es el timing y va a ir más rápido muchísimo más rápido de lo que sin lugar a dudas vamos sin lugar a dudas y de hecho se están produciendo ya esos cambios lo que pasa es que los vemos desde la perspectiva de aquí y ahora pero a futuro estoy seguro de que van a ir a mejor yo creo que a futuro va a ir mucho mejor un segundo programa sobre esto porque ya nos hemos ido además la perspectiva del futuro que tenemos para ese programa es colocar los tres puntos que nos hemos dejado y alguna más e incluso retomar el tema y si todo cambiara el cáncer ya no sería el primero ¿qué sería el primero? muy bien bueno pues podemos hablar de muchas cosas ¿te parece que hagamos que dejemos el tema de este programa que tenía un nombre que estoy copiando las seis cosas que más preocupan a pasarnos a las seis cosas que más preocupan dos en el próximo programa que yo creo que da para dos da para tres por primera vez yo creo que da para tres incluso ampliamente puede ser ya veremos sobre la marcha el próximo cómo anda pues nada Majo que yo creo que lo mejor es que lo dejamos para el próximo martes muy bien que te despido con todo el cariño del mutuo y todo el agradecimiento que ha sido genial la idea que has tenido como buen guionista del programa como buen guionista del programa muy bien sobre todo pues eso aportar y que la gente que nos esté oyendo y que nos está viendo que colaboren a escribirnos y bueno nos veremos en Twitter a partir de esta noche exacto y cuento con ello porque lo voy a compartir para que así tengas obligatoriedad de hacerlo público y notorio Marc ya nos sigue por fin el protagonista del programa nos sigue gracias Dios mío se está yendo un poco la comunicación se te está yendo justo en el último no ya has retomado pues que que lo pases muy bien que tengas una excelente semana nos volvemos a ver otra vez el martes a la misma hora y luego ostensivo a todos los que nos oyen por favor síganos coménteselo a la gente que conoce que nos vengan y se suscriban a nuestro canal YouTube por favor recuérdenlo coaching golf que nos puede oír en la radio de coaching golf que en coaching-golf.es coaching-golf.com coaching-golf.es todo junto juegointerior.es juegointerior.com tiene usted cinco webs donde nos puede oír y así vienen ustedes oyéndonos en los últimos meses más de 200.000 personas se lo agradecemos mucho y gracias por estar ahí pero se van a divertir hemos cambiado hasta de look mira que guapos estamos hasta yo lo estoy consiguiendo con la iluminación adecuada y estoy seguro que se van a divertir oyéndonos y viéndonos ¿verdad Mark? totalmente totalmente de acuerdo sí señor pues despedirme adiós señoras adiós señores adiós a todos Mark cuídate mucho abrazos fuertes para todos y hasta el siguiente programa chao un abrazo chao volvemos en tres minutos coaching golf radio señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso a los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching guion golf punto es así como coaching golf punto es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchenos también en la web juego guión interior punto es ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio si quieres anunciarte nuestra emisora llama nuestro departamento comercial nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas coaching golf radio